La ley 2650 en Argentina fue aprobada en el año 2006. Muchos de los derechos que no teníamos hasta ese entonces se profundizaron con la sanción de leyes posteriores. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral no hablaba de niñeces o de adolescencias trans. Y claro que no, faltaban 6 años para que se aprobara la ley de identidad de género. Respetar la diversidad es otro de los ejes que nos propone la educación sexual integral. Todas las personas somos diferentes, eso es lo que en definitiva nos iguala. Sin embargo, a todos nos gustan distintos sabores de helado, simpatizamos con distintos clubes deportivos, venimos de distintos lugares, de distintas procedencias, de grupos étnicos, de condiciones o clases sociales. Y así, la diversidad en su más amplio esplendor. Dentro de esa diversidad hablamos de la diversidad sexual o de la diversidad sexoafectiva, o de género o de expresión de esos géneros. Y aquí hay una cuestión que es fundamental. Nuestro Estado argentino, y ojalá otros países puedan hacer este mismo reconocimiento, reconocieron en el año 2012 que sexo y género no son lo mismo. En ese sentido, el sexo, las características físicas de nuestra corporalidad, históricamente le han dado la primera información a quienes nos trajeron al mundo o al médico que nos recibió. A partir de ese momento nos dieron nombres, juegos, juguetes, colores, expectativas en relación a ese primer género impuesto. Respetar la diversidad nos propone pensarnos desde un lugar totalmente distinto al paradigma que nos trajo hasta aquí, en un sentido meramente biológico, que las características de nuestro cuerpo definan un proyecto de vida o definan una identidad. Cuando nos corremos o cuando no nos sentimos cómodos con esa asignación o con esa imposición, podemos desarrollar plenamente quienes somos y allí amar o vincularnos con quienes nos parezca o quien nos haga bien. La diversidad, en su sentido más amplio, tiene que ver con la posibilidad de alcanzar o de desarrollar proyectos vitales o proyectos personales en libertad. Y la educación sexual integral nos trae la posibilidad de informarnos, de brindarnos un marco normativo, un marco legislativo que nos permita, con esas herramientas, exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Por ejemplo, que se respete nuestro nombre o nuestro pronombre o que podamos acceder a tratamientos hormonales o a cirugías para completar aquello que entendemos es parte vital de nuestra conformación de masculinidades, de femineidades o de otras identidades, por ejemplo, las identidades no binarias. La diversidad también se relaciona con las distintas conformaciones familiares, por ejemplo, que en la escuela no siempre son reconocidas dos papás, dos mamás, una mamá o un papá o una experiencia transparental, familias transparentales, familias de la diversidad en general, que quizás no encuentran su lugar en el grupo de padres, en el padre o tutor y que también quedan excluides de esas posibilidades, incluso hasta de las reuniones pensadas para quienes crían, porque al nombrar una identidad que no es reconocida o que no está plasmada, incluso en lo administrativo, significa hacer invisible esa vivencia. Todos los ejes de la educación sexual integral pensadas como programa o como ley aquí en Argentina están íntegramente relacionados, vinculados, se han disociado por una cuestión meramente pedagógica, que en realidad lo que hace es facilitarnos el momento en hablar de cada uno de los temas por separado. Sin embargo, no hay posibilidad de cuidar un cuerpo y la salud si no lo atravesamos por el eje de la afectividad. Cuando hablamos de respetar la diversidad, como la palabra lo dice, todos somos diferentes y eso es lo que nos iguala. Cada quien con sus historias, con sus vivencias únicas e irrepetibles. Si en tu casa sentís que tu vivencia no es respetada, no es acompañada, no es abrazada, podés pedir ayuda. Puede ser una escuela. Pablo y Florencia son la pareja popular de la escuela. Todos quieren ser como ellos. Laura y Mónica se besan escondidas en el baño. Federico mira a Juan de lejos. No quiere que sus amigos se den cuenta que le gusta tanto. Si lo dijeran, ¿qué pasaría? ¿Por qué dentro de las escuelas solo permiten que nos acerquemos, que nos demostremos afecto, que nos besemos, las personas solamente heterosexuales? ¿Cuál es el lugar de la diversidad en nuestra escuela? ¿Qué te pasa si ves a una compañera de la mano con otra? A un compañero. Y vos, que sentís que te gusta esa persona que no debería gustarte porque los medios, la familia, la sociedad te dice que no. ¿Te vas a quedar con las ganas? Es tu derecho a ser feliz. Eso es parte de nuestra diversidad. Felipe le contó a Nati que es un varón trans. Cuando se inscribió en la escuela, puso su nombre anterior. Su mamá no sabe que él es un varón trans. Una profe que pasaba cerca escuchó la charla. Le comentó a la psicóloga de la escuela y la psicóloga le dijo a la directora. La directora, sin preguntar nada, llamó a la madre de Felipe. A Felipe lo convocaron al día siguiente a dirección. Cuando te llaman a dirección, parece que hiciste todo mal. Que algo va a suceder, que te van a castigar, que te van a amonestar. Así que Felipe llegó a la dirección bastante asustado y con muchas preguntas. ¿Qué había pasado? Él no tenía registro de haber hecho nada malo. Cuando se abrió la puerta de la dirección, vio a la directora y delante de ella, sentada, su mamá. La directora preguntó a Felipe, ¿usted cómo se llama? Felipe quedó un poco desorientado. Porque aquí, en la ficha de ingreso, en su inscripción, usted dejó asentado a que se llamaba Florencia. Sin embargo, una profesora dice que usted usa otro nombre y de hecho otra identidad. Felipe quedó asorado por la situación, sin saber qué hacer, mirando a la directora y mirando a su mamá. Y dijo, me llamo Florencia. Quien intervino no preguntó a Felipe si tenía ganas de que eso lo supieran otras personas de la escuela. No importa que sea una psicóloga, un preceptor, una directora, un profe. Nadie tiene por qué acelerar un proceso personal que solo vos vas a poder llevar adelante, porque es tu camino y tu derecho. Nadie tiene la obligación de andar diciendo quién es ni lo que siente como si fuese una conferencia de prensa. La escuela actuó mal. Si eso sucede en tu escuela, podés denunciar. La educación sexual integral te brinda las herramientas y te da el conocimiento de las leyes para que exijas que se cumpla tu derecho a tu identidad, a tu intimidad y a tu propio proceso. En una clase de ESI, donde se habló de diversidad, Paula se dio cuenta que no era la única persona que se sentía así, rara hasta ese momento. En otras palabras, entendió que su orientación sexoafectiva era de lo más natural del mundo, como en el mundo de las plantas y de los animales. Pero pasaba otra cosa. Hace muy poco, su mamá se acercó a ella. Ella trataba de decirle con otras palabras que le gustaba una chica y eso seguramente iba a generar cierta incomodidad. No sabía lo que pudiera pasar. Su mamá dijo, tenemos que hablar. Tuvo miedo. El día que se juntaron con un mate de por medio, su mamá le contó a Paula que era lesbiana. Le ganó de mano. Cosas de familia. Jenny cursa el quinto año de la secundaria. Es una joven trans. Se lo dijo a toda la escuela. Pero no hizo el cambio registral. No tiene un nuevo DNI. No tiene ganas de hacerlo. Es su derecho. En la ley de identidad de género, en el artículo 12, se habla del trato digno. Es decir, que ninguna persona tiene que intimarte ni decirte que es obligatorio hacer el cambio registral para ser nombrado con el nombre que elegiste o con el pronombre con el que te identificas. Eso sería ir en contra de la ley de identidad de género. La ley de identidad de género 26.743 se sancionó en el año 2012 y permite a partir de esta sanción que puedas desarrollar todo lo que sentís en relación a tu identidad y darle a tu cuerpo las pinceladas que quieras. Y eso incluye los aspectos administrativos. Deben nombrarte con el nombre elegido aunque no hayas hecho el cambio del DNI. En las listas de asistencias, cuando te llamen a dar una elección al frente, cuando te convoquen para cualquier tarea e incluso en los certificados de cursada regular, los certificados de salud que a veces te pide la escuela y las autorizaciones para hacer cualquier actividad extraescolar. Ese es tu derecho. A veces suena el timbre y te apuras para volver a casa. Quizá ese compañero se queda dando vueltas en el aula, no se retira de manera inmediata. Lo ve solo, buscando a alguna profe, algún profe, se queda en la puerta de la escuela mirando a la nada. A veces se va solo hasta la esquina, vuelve, mira, pasa. Nadie lo acompaña, nadie le pregunta cómo está. Quizás ese compañero en su casa vive hostilidad, vive violencia. Nadie debe vivir una violencia o ser discriminado o estigmatizado por ser quien es. Si lo ves solo, acercate. Invítalo a ser parte de tu grupo, del trabajo práctico, de la actividad en la que nos dividimos por grupo en educación física. Súmalo a tu equipo. No lo dejes solo. O acaso vos, si estuvieses en su lugar, ¿no te gustaría un abrazo? Eso es valorar la afectividad.